La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que, pese a las condiciones de sequía que prevalecieron en los ciclos agrícolas anuales al cierre del 2021, la producción nacional de maíz, frijol, arroz y trigo fue de 32.216.621 toneladas, lo que significó un aumento de más de 453.000 toneladas en comparación con el año anterior. En el incremento en la producción de estos granos básicos, incidió la aplicación de los programas prioritarios Precios de Garantía, Fertilizantes y Producción para el Bienestar, con la entrega directa de apoyos a los productores. Entre las acciones para fortalecer la seguridad alimentaria en el país, destaca este año el aumento en las cuotas de apoyos directos a un millón de agricultores y campesinos del programa Producción para el Bienestar, además de las acciones integrales que ha emprendido esta administración en infraestructura hidráulica a través de la Comisión Nacional del Agua, sistemas de riego y programas de estimulación de lluvias mediante la Comisión Nacional de Zonas Áridas y en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y los diferentes gobiernos estatales implicados para avanzar en la seguridad alimentaria del país con soberanía. La Secretaría de Agricultura indicó que este año se empleará la operación del Programa de Fertilizantes Agricultores de Comunidades Indígenas de Maíz en los estados de Chiapas y Oaxaca y de frijol en Zacatecas, Durango y Nayarit, mediante la entrega del Insumo de Producción Nacional. Además, para este 2022 se tiene prevista la atención a más de 700.000 agricultores de pequeña escala, mediante la entrega directa a productores de granos básicos para su autoconsumo y venta de excedentes de fertilizantes nitrogenados, urea y fosfatados. Fertilizantes Agricultores de Comunidades Indígenas 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 Gracias.